La lección bíblica para el día de hoy lleva por título desde la fundación del mundo y vamos a la palabra señor en primera epístola de pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 20 dicen de esta manera sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros como podría considerarse a cristo como inmolado desde antes de la fundación del mundo obviamente debemos entender esto en un sentido simbólico porque cristo fue crucificado pues unos cuatro mil años después de que entrara el pecado ahora lo que señalan estos versículos porque hay muchos más es el plan de salvación que ya se había puesto en marcha desde antes de la fundación del mundo en otras palabras el señor ya había previsto el plan de redención para la raza humana veamos dos versículos más por ejemplo apocalipsis capítulo 13 y versículo 8 dice así a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida luego dice el libro del cordero y hablando de cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo y también tito capítulo 1 versículo 2 dice nuestra esperanza es la vida eterna la cual que no miente ya había prometido antes de la creación de acuerdo a estos versículos y otros más que hay el plan de salvación no vino como una emergencia que se le presentó a dios no fue una ocurrencia en el momento para ver cómo se hacía para rescatar a la raza humana en realidad el plan de salvación ya estaba previsto pero como dice el texto fue mostrado a los hombres en su debido momento y claro cristo jesús vino también en su debido momento pero no fue algo que de pronto surgió allá en el cielo diciendo hay que hacer algo que hacemos ya estaba todo previsto si el hombre en su momento iba a pecar había alguien que voluntariamente había dicho yo voy en rescate de esa persona o de las personas o de la raza humana qué lecciones podemos aprender para nuestra vida tres lecciones la primera lección el plan de nuestra redención no fue una reflexión posterior un plan formulado después de la caída de adán no fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de dios eso lo encontramos en el deseo a todas las gentes ahora lección número 2 este plan fue revelado por medio de tipificaciones por ejemplo a adán y a eva en el jardín del edén se manifestó en cada sacrificio en el caso de abraham dios proveyó un carnero para sacrificar en lugar de isaac ahora veamos a ti y a mí no un animal simbólico sino el mismo cristo jesús alabado sea dios y número 3 el centro de todo el plan de salvación es la muerte sustitutiva de jesús simbolizado durante siglos por los sacrificios de animales cada uno de los cuales era un símbolo de la muerte de jesús en la cruz como el cordero de dios que quita el pecado del mundo aceptemos entonces con gozo a nuestro único sustituto y nuestro salvador personal soy hebrew obrero recuerda hoy es el día de tu salvación